Música Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero no duro, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Música